El problema de estos barcos es que cuesta mucho la salida, que tragan mucha gasolina. Pueden pagar luz y agua, tienen que pagar alquiler, entonces tienen que pagar alquiler y eso es costoso. Y la salida es costosa a gasolina, el mantenimiento del barco. Este es el barco de la Marina de Cicora donde usted puede parquear su barco con lancha para las personas millonarias que quieren montar su barco. Mira que eso tiene motores que botar agua porque eso como tiene un sistema de notación, tiene que estar botando agua toda hora. Los barcos, entonces tienen que tener una motobombas conectadas, miren. Para que vaya botando agua. ¿Te le gustaron las casas? Las casas están baratas aquí en Cicora. En Lijay, hay casas baratas para comprar. La que más me gusta fue la de 140.000. 140.000 dólares es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldoso, un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados. Se pagan muy bajito los tases, los tases son 1.100 pesos al año. Y los seguros son, entre tases y seguros son 200 pesos mensuales más o menos, 200 dólares mensuales. Así seguro que se pagan muy barato.